Hola chicas, buenos días Estoy yendo a Heidelberg Estoy en la estación de tren, como pueden ver Mi tren llega en 15 minutos Así que tenemos que esperar eso Y luego me voy a encontrar Con Kim No, luego voy a ir a comprar los pantalones Y luego me voy a encontrar con Kim luego Y tengo que ir a un café, a trabajar Varias cosas que hacer Pero emocionante de poder salir Y luego me voy a encontrar Ok, acabo de llegar a Heidelberg Y ahora voy a ir a chilearme A comprar un short para el trabajo de mañana Así Estoy con Kim, ahora vamos a ir a hacer lo de mis labios Se está cambiando los zapatos Y luego vamos a ir a hacerlo en los labios Ahí está Kim Creo que lo hice bien Dije hola Hola Ya llegamos Ok, vamos a ir Ok, así que es un poco de asimetría Ya, esa es la parte que me preocupa Si es explode, simplemente ignorar Ok, vamos a ir a ir a lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Finished! ¡Gracias! Yo terminé de hacer los labios Keebs está poniendo los zapatos Y así es como han quedado Muy bonita Estamos en la casa jugando Vamos de mesa Mis labios están hinchando un montón Mañana van a estar bien hinchados ¿Qué tal? Mis labios están gigantes ¿Cuándo te contó? Te contó ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!